¿Cuáles son los pecados, los pecados que en este momento algunos empresarios que se dicen ser católicos del Ecuador están cometiendo o que pueden cometer? Es una respuesta que quiero que les demos a los que ya la embarraron y a los que están por embarrarla. Así al Mexican Style, al criollo style, como dicen allá en Ecuador. Muchas gracias Omar por esa pregunta. Creo que es muy oportuno. Yo te voy a hablar desde mi experiencia y por lo que creo que mucha gente está pasando en sus empresas. Creo que uno de los grandes pecados es que el empresario hoy en día es de creerse en un superhumano. Primero, el haberse olvidado que existe un Dios, el estar leyendo, informándose de gente que no es cristiana, informándose quizás, adquiriendo sabiduría de textos humanos, de gente inspirada por humanos, no por Dios. Hoy en día tú ves gente que, cuando yo me convertí hace dos años, me preguntaron, ¿ya ahora eres hermanito? ¿Ya no vas a ser el mismo de antes? ¿Ya no aceptas una reunión o un vaso con whisky? Y no podemos irnos a conversar con amigos porque ahora eres hermanito. Y es duro aceptar eso. Uno tiene que ser valiente para poder decirle, ya no a los amigos que te llevan por un camino equivocado, y a veces no con intención, ellos están equivocados y no saben lo que están haciendo. Uno tiene que ser valiente para saber decir, ok, encontré la verdad y con esa verdad me voy. Bueno, cueste lo que me cueste. Ha pasado dos años y te puedo garantizar que esta crisis a mí me cogió, también a mi familia, mi familia es una, somos un grupo de emprendedores, y nos ha cogido con una fe demasiado alta, muy grande, muy alta. Hemos pasado, o sea, no termino de contarte de, no podría terminar de contarte de todo lo que hemos pasado en todo este tiempo, en esta entrevista. Bueno, pero haciendo un examen hacia tu interior, porque realmente allá tienes que ir, ¿cierto? Te das cuenta que el Ecuador entero, y no el mundo entero, vivimos una bonanza de más de los años. Muchos emprendedores hicieron realidad sus sueños de poner su empresa, su pequeño negocio. Y creo que muchos de ellos hicieron realidad sus sueños, de comprarse una casa, endeudarse con hipoteca, de comprarse el carro del año, de darse el lujo quizás de cambiarlo cada dos, tres años. Y te puedo, y te lo hablo desde mi experiencia, porque también pasó lo mismo. Esto no pasa por una cultura, no necesariamente por una cultura, una falta de cultura financiera. No, no pasa por eso. Pasa también porque tú puedes ser una persona muy ahorrativa, muy austera, pero eres egoísta a la vez. Acá muchos empresarios, emprendedores que no supieron ahorrar, tampoco supieron compartir. Creyeron que todo era para ellos, todo era para su consumo, todo lo tengo, yo me he trabajado, y todo lo que he adquirido es mi derecho. Y nadie más tiene derecho sobre la bendición que Dios me ha dado. Entonces, hoy en día, te lo digo yo, porque tengo la seguridad de decirte lo que hay muchos pecados que hoy en día Dios te dice, ok, yo te di demasiado, ojo, esta es mi opinión, no las demás, no es función de nadie. Pero hoy en día te puedo decir, ok, yo te di tanto, tanto, y tú malgastaste. No fuiste un administrador fiel como nos ha enseñado el Maestro Jesús. No fuiste un administrador fiel en lo poco, pero en lo grande. Ahora te voy a quitar un poco, porque tengo que dárselo a los que lo necesitan. Hoy en día hay gente que también está aprovechando la crisis, no estoy hablando de los estandos de corrupción, estoy hablando de la gente emprendedora, que siempre está haciendo algo. Y en esta crisis hay gente que está encontrando bendición. Parece mentira. Hablando desde el económico, hablando desde el empresariado. Entonces, la lección que te puedo asegurar, para muchos empresarios que tenemos que aprender, es que si Dios nos da una segunda oportunidad de prosperar económicamente, primero tenemos que ser ordenados. Segundo, no tenemos que ser egoístos. Tercero, hay que pagar los impuestos con amor. No porque nos sentimos obligados, no porque buscamos la excusa de que si no pagamos los impuestos, es porque otros se los roban. No, eso no es problema nuestro. Uno ya cumplió con Dios. Jesús dijo, el maestro Jesús dijo, al César lo que es el César, y a Dios lo que es de Dios. Uno tiene que pagar los impuestos porque eso es el César. Hay que cumplir con el César. Y a la vez cumplió con Dios. Entonces, y también saber que cuando, si nos ganamos 10 dólares, quizás mucha gente no va, yo creo mucho en el diezmo, aún yo creo en el diezmo. Hay gente que cree que el diezmo ya está caluco, ya eso no existe. Yo creo en el diezmo. Mira, yo soy católico, pero yo también creo que los judíos tienen muchas cosas buenas. Los judíos diezman todavía. Exactamente, es parte de su cultura. Entonces, fíjate, si nosotros los cristianos, y no digo que todos los cristianos nos lo hagan, católicos, evangelistas, adventistas, no digo que todos nos lo hagan, pero el que ha diezmado fielmente, te garantizo que hoy en día no tiene problemas económicos a pesar de la crisis. Te puedo garantizar que si su empresa dejó de facturar lo que facturaba hace, qué sé yo, seis meses atrás, hoy en día sigue avanti, sigue flotando. Entonces, uno de los pecados empresariales, que lo puedo resumir en tres, es que ha habido mucho egoísmo, mucha vanagloria, y demasiada ignorancia.